Te miras al espejo y te preguntas ¿Cómo han pasado los años? Recuerdas cuando eras niño No pensabas que los años se van Y que la vida solo es una Que aquel niño que fuiste un día Jamás volverá a ser Quisiera regresar el tiempo Y volver a vivir esos tiempos Donde todo era felicidad Porque ahora ves que la vida no es fácil Tratas de salir adelante por ti mismo Por tus propias fuerzas Pero ahora la energía se ha ido desgastando En cada caída que has tenido No querés poder salir adelante Piensas que todo se ha terminado Ciertamente la vida es muy dura a veces Las personas se equivocan y nos suelen fallar Y algunas veces más de una vez Otras veces las cosas no suelen salir como uno desea que salgan La vida a veces golpea duro Nos hace morder el polvo y solemos darnos por vencidos Cuando vemos que ya nada tiene sentido Hoy Hoy quiero decirte algo amigo y amiga que me escuchas La vida es un reto es un reto por vivir Es la oportunidad de recomponer en cada nuevo amanecer Los errores del pasado y reconciliarnos con Dios y nuestros seres queridos Cuando confiamos en Dios y le damos nuestras cargas Él las toma en sus manos Y junto con nosotros salimos adelante Dios es un Dios de amor Que desea lo mejor para ti y para mí Es duro vivir arrepentido por los errores del pasado Pero sabes algo Dios toda mancha que hay en nosotros La borrará hacia arrepentidos Vamos y le pedimos perdón No hay error tan grande Para que Él nos ame menos Dios simplemente nos ama Pues Él nos ha creado Y espera que recapacitemos Y volvamos a sus brazos Tal vez Has tenido una vida dura desde tu niñez Probablemente la vida no te ha sonreído como quisieras Tal vez no sabes que la vida es como un espejo Si le sonríes Ella también te va a sonreír Vamos Anímate a vivir de una manera diferente Deja los rencores atrás y perdona También pide perdón Y reconcíliate con quien tengas que reconciliarte La vida es tan corta Y no vale la pena Malgastarla en cosas que no tienen sentido Vive tu vida intensamente Confiando en Dios Pues Él va a cuidar de ti Por donde sea que vayas Y suplirá todo lo básico para tu vida Bien lo dice la palabra de Dios Por tanto os digo No se afanen por su vida Que han de comer O que han de beber Ni por su cuerpo Que han de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Miren las aves del cielo Que no siembran ni ciegan Ni recogen graneros Y su Padre Celestial Y su Padre Celestial las alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá Por mucho que se afanen Añadir un codo a su estatura? Y por el vestido ¿Por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo Como crecen No trabajan ni hilan Pero les digo Que ni a un Salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Mateo 6, 25 al 29 Dios lo ha prometido Nunca nos dejará solos Así como cuida y alimenta Las aves del cielo Que confían en Él Así mismo lo puede hacer por ti Tan solo si lo crees Dí Amén Espero que todo en tu vida Cada día vaya mejor Que aquellas cosas del pasado Que un día te agobiaron Hoy sean impulsos de fuerza Que hagan de ti Una persona más firme En la fe Y en Dios Que de ahora en adelante Cuando te veas en el espejo Sea para decirte Hoy seré mejor que ayer Pues he aceptado a Jesús en mi vida Recuerda esto La vida es como un espejo Todo lo que des Eso mismo Se va a reflejar en ti Dios te bendiga hoy y siempre Con amor Blas Luna La vida es como un espejo La vida es como un surrounds